¡Marie Clare! ¿Qué pasó, Marie Clare? ¿Cómo estás? ¿Me puedes decir Marie Clare? ¡Marie Clare! ¿Ah, por qué es Francis? ¿Tu nombre? Sí, no, lo único que tengo es Francis. Oye, ¿qué te emocionó más? Primero que nos diga, ¿qué te emocionó más? ¿La entrada a la casa de los famosos o la entrada a la jugada del verano? ¡La entrada a la jugada del verano! ¡Me emociona, me emociona más! Me pude nerviosa, pero muy, muy feliz, porque además tuve la oportunidad de visitar casi que todo el continente africano, experiencias maravillosas y también descubrir las habilidades que tienen los animales en su hábitat con el deporte. ¿Ustedes saben de pronto cuál es la similitud que tienen los delfines con el lado sincronizado? Cuéntame. Vamos a ver. ¡Olimpo, salva! Si hay un animal con el que los humanos tenemos una gran conexión, definitivamente es con los delfines. Por eso, desde Delfinus les vamos a mostrar esa similitud que hay con estos mamíferos marinos y los atletas de alto rendimiento de nado sincronizado. Bueno, ya estamos listos entonces. Sí. ¿Ya vamos a ingresar? Vamos a ingresar aquí con ellas tres para hacer los comportamientos sincronizados. Los delfines de manera natural ya de por sí son animales extremadamente artísticos. Entonces, comparar de pronto nuestra estructura corporal con un delfín a través del deporte me parece sumamente mágico. ¡Me acaricí la pancita! ¡Ay, 10 de 10 la calificación! ¿Cuánto mide la escalera? Son de aproximadamente 5 metros. ¿Hay personas que se paniquean allá abajo? Claro que sí. En situaciones de riesgo ya hay señalizaciones. Esto es que estoy bien, esto es que estoy mal, esto es que estoy más o menos y esto es que quiero como salir, ¿no? Así ya, salido. El agua va a llegar hasta sus hombros, por favor. Es una experiencia de vida que creo que todos deberíamos experimentar. Es una experiencia de vida que creo que todos deberíamos experimentar. El ritmo no viene de una canción, no se escucha y nuestro cuerpo no se mueve al son de la melodía. El ritmo se siente y se construye con cada movimiento. ¡Qué bueno! ¡Qué buena! ¡Qué buena presentación del Olimpo Salto! Muchas gracias, esto va dedicado para ti mi querida Fernanda que está su cumpleaños y es una de las productoras del Olimpo Salto. Y claro que sí, besos para hacer. Y también...